guacho que donde estas? atras ya no me ves guacho que me pasa? tengo alas te salieron alas asi pero espera un momento bien mira le voy a morder una nalga para mí para que piense que la picaron pícala pícala uy el loco matas ay pídate espichan guacho que pasó? te picó jodita en minecraft que pereza vamos a revisar un poquitico lo que sería el buzón yiii me llegó la mercancía que pedí a amazon a ver la sacamos pedí una para mí, una para guacho para ver si quiere jugar conmigo pero si no pues lo puedo trolear guacho que? guacho que? donde estas? atras ah? 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 ya no me ves pero que pasa? se acaba de desaparecer hermano hermano donde estas? si me escuchas no me escuchas es que hay un zumbido por ahí de abeja pero siiii me quedo la casa para mi no digo dolar? estoy aca que es esa cabeza que tienes tan asquerosa cual cabeza? de que hablas? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mi cabeza está hecho un asco está como la tuya que te parece pues a ver oye espera y ya que somos abejas podemos volar yo no puedo no 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 yo tampoco pero si puedes tirarme un pedo nooo juancho asqueroso pero juancho sabes algo eh dime te imaginas las posibilidades es verdad a ver te podemos estás pensando lo que yo estoy pensando si podemos robar un banco poner un panal de que que no voy a decir hacer miel no podemos también espiar a pamis a catanuncia molestarlas oye pero siéntese eso me está me está picando la espalda me pica la espalda pero está pasando no se me está picando la espalda ay dios mío ay dios mío creo que me voy a morir pero pero la verdad te salieron alas juancho what alas me está picando a mí también juancho puedo volar a volar dónde estás ten cuidado oye qué es lo que está saliendo aquí detrás tuya espera no te preocupes yo lo voy a dejar aquí voy a jalar ay te hay algo aquí detrás tuya no lo jalo el 8 lo que me pasa tengo alas pero nada así pero espera un momento espera un momento pero será que yo también puedo volar juancho yo voy a salir por el bala en tres dos yo creo que me va a caer mucho no 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 es de que toda la vida hagámoslo a la vez hagámoslo a la vez ok tres dos uno qué reno huevo volar entonces mira nos vemos bien chido y si usamos el juguete y si usamos el juguete Está excelente Juancho, para hacer un troleito Es verdad, mira, y podemos hacer esto En los lugares donde no entremos Lo único que tenemos que hacer es volvernos pequeños Y entramos, ¿viste? A ver, déjame ver, déjame ver Pero se pone lento esto Es verdad, se pone muy lento Pero podemos combinar de pequeño a grande Grande para ir rápido Y pequeño para ir Soy rapidísimo, Juancho Mira lo que pude ver ahí Mira, está abierto acá donde Catanuncia A este pequeño A ver Ven, vamos Por aquí bajemos Ven acá, Dola Ya estoy bajando Mira, ahí está, la voy a pasar ¿Dónde está? ¿Lo viste? Están acá, están acá, Juancho Vamos a ver qué están haciendo Estamos vamos Un helado Un helado ¿Quieres uno, Catan? Tienes, mira Bien Mírate, te traje uno Gracias ¿Cómo la viste, Juancho? ¿Cómo la viste, Juancho? Bien, mírala Le voy a morder una nalga para mí Para que piensen que la picaron Pícala, pícala Uy, y luego ¿Cómo estás? Cuídate, espichas, Juancho ¿Qué pasó? Te pico algo Me dio Sentí como que en la colilla me pico algo Pero a lo mejor no me limpie bien ¡Qué asco! ¡Uuuh! No lo sé No sé, pero de qué Voy a traer, voy a traer otra vez ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya que somos unos de aquí de pica todo el cuerpo! ¡Muyo, papá! ¿Tienes limpios tus sillones? Pues es que se lo prende a Juancho porque no necesitaba poner una pillanada y no sé si trae pulgas, chinches o qué trae ¡Pica la pica, Catanusia! ¡Ay, ay, 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 es mi tierra! ¡Cata! ¡Oye! ¡Cata, no tendrás hormigas! No, ¿qué es eso? ¡Ay! ¿Qué? ¡Es como un bicho, boludo! No, no te vieron, Juancho, sí ¿Dónde, Cata? ¡Allá, te lo juro, mío! No, no, ven, Juancho, ven, súbete, súbete ¡Corre, corre, corre! ¡No, Cata, yo no vi nada! Es que dónde te cae, va, va ¡Es que dónde te cae, va, va! ¡Es que dónde te cae, va, va! ¡Es que igual este sofá no me gustaba mucho el color, creo que hay que tirarlo! Sí, yo creo que lo mejor es que lo tires, Cata, ¿por qué no sirve? ¡Oye, luego siempre que vamos a salir de mañana! No vinieron, no vinieron, Juancho, vamos ¿Y vas a ir al cine? Por aquí, por aquí, ven Pues capaz sí, aunque la roncha que me salió, así me pica mucho la pierna Uy, no, mira, siéntate y ráscate así, yo me estoy rascando así la pompi ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué roncha que me salió! ¡Ay, Juancho! ¡Eso, eso! ¡Pica, pica, 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 pica! Voy, 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 voy ¡No, no, no, no! ¡Ya me quiero ir de tu casa, Cata! ¡No, papi, se aguanta, espérate, tengo que tomar! ¡No! ¡Ay, claro, nos queman, nos queman, Juancho! ¡Debajo de la mesa, Dolor! Voy a tomar otro tipo de medidas Sí, Cata, porque son como termitas o algo, porque no se veía algo que nos pica Sí, pero igualmente cuando hubo ratones en mi casa Estaba en el trolego, Juancho Sí, 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 está re bueno, la volví a picar ¡Ay, jeje, rodillas! Oye, pero ¿no es tóxico para nosotros? ¡No, solamente es tóxico para las criaturas pequeñas! ¡Así que allá! ¡Ay, Juancho! ¡Sal de allá! ¡Eso! ¡Ay, no veo nada! ¡Ah! ¡Levántate, Juancho! ¡Ira, Cata! ¡Ira, Cata! ¡Ira, Cata! ¡Y hay una chincha! ¡Se está muriendo! ¡No, escuchaste lo que dijo! ¡Ira, Cata! ¡Ya los creo! Dijo que solo era venenoso para las personas de tamaño pequeño Y entonces lo siento mucho ¡Ah! 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 ¿Por qué nos tiraron eso? ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a cagar! ¡Que me encanta la dulce! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuancho! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡No podemos volar! ¡Ah! ¡Hace pequeño! ¡Déjame dejar tus pocos por mi casa! ¿Dónde estás? Estoy adentro en la casa Voy a salir Estoy afuera ¿Qué anda? No sé ¿Dónde estás, Juancho? ¿Dónde estás, Juancho? No tenía que tirar mi sofá ¿Dónde estás? En la traje de Cataluña Voy para abajo, para abajo Estás en el tubo En el tubo de Mario ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Vola! ¡Sí, fue el volante! ¿Viste que se fue volando? Casi me pillan ¡Juancho, ¿dónde estás? Ven Acá, acá, quédate quieto Ya te veo, ya te veo Se me dificulta volar con el agua ¡Tomaremos de casa! ¡Sí! ¡Moscas geryondas! ¡Ah! ¡Les voy a tirar miel! ¡Venga! ¡Les voy a tirar miel! ¡Mami, me tiran cosas! ¡Yo voy a ir a la casa de dólares! ¡La voy a quemar! ¡No, Cataluña! ¡Espera! ¡Cata! ¡Morita, casa! ¡No! ¡La está quemando! ¡No, no! ¡Cataluña! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡No haces mi casa! ¡Era solo en troleo! ¿Qué? ¡No! ¡Que Cataluña! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Se queda! ¡No! ¡No! ¡¿Qué pasó aquí?! ¡Ah! ¡Si me ha tocado! ¡Hay que picarla mucho! Pícala, pícala hasta que se muera Pícala, pícala, pícala Creo que he mutado Estamos acá ¿Dónde? Dice que mutó ¿Dónde está Cata? No sé ¿Dónde está Cata nueva? ¿Qué? ¿Dónde está Peñita? Muy rápido ¿Cómo pudieron hacer eso? Mira, tenemos estos nuevos juguetes Sí Úsalo, úsalo No, pero hace falta otro No me vayas a picar Mira cómo te ves ¿Dónde lo compraste? Lo pedí por Amazon Craft Ahora sí, Cata ¿Dónde estás? Estoy volando ¿Dónde está la Cata de Seguro? ¡Ja, ja, ja! Ya me voy a Catanusa No era la... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo bueno fue que no le diste Para volverse otra vez Normal Podemos que ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Pero Catanusa no tiene ese Catanusa! ¡Qué? ¡Qué! ¡Qué, corre! ¡Corre! ¡No! ¡No van a escuchar! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Corre! ¡Catanusa! ¡No destruyan la ciudad! ¡Gracias!